Señor de Dios Al contemplar los tiempos Al oír tu voz En los estrellas que Y en la cruz Mi Dios, el son de los perros Oh, sent him to die Mi Dios, el son de los perros Mi Dios, el son de los perros Mi Dios, el son de los perros Juan Ramos, el son de los perros Mi Dios, el son de los perros Mi Dios, el son de los perros Think about it When Christ shall come With such an acclamation Oh, and save me more Oh, what choice Will fill my heart There I will come There I will come There long goes Adoration And there proclaim My name My love Oh, great Oh, Lord And the Savior's my soul Sing it My Savior Amén. Amén. Amén.